Con propuestas como derogar el artículo 426C del Código Civil del Estado en vigor a fin de que las mujeres solteras tengan la posibilidad de adoptar plenamente y temas de que hablaron sobre que la mujer ocupe un lugar en la esfera pública de violencia familiar y educar con equidad e igualdad de oportunidades, hoy se llevó a cabo el primer parlamento femenil en el Congreso local. Teniendo como escenario el Palacio Legislativo, el gobernador Fernando Ortega Bernés tomó protesta a las 35 mujeres que integraron el parlamento que después del pase de lista, la declaratoria de quórum y tomar la protesta de ley, se dio paso a las exposiciones mencionadas por algunas de las integrantes. Cabe destacar que al término de las ponencias se llevó a cabo la entrega de propuestas por parte de la Comisión Especial que estuvo integrada por tres mujeres, las cuales a través del documento solicitaron que el documento sea estudiado e incluido, si así se requiere, en la Agenda de Trabajo. Para mayor información ingresa a www.infomedia.mf